Última hora en el FC Barcelona. La Superliga sigue en marcha. El Barça aspira a sacarla adelante sin los equipos de la Premier League, pero cuenta con los equipos españoles más importantes, también con los italianos, con el Bayern y otros de los alemanes, con algunos de los franceses sin contar el PSG que no estaría, los portugueses y también equipos holandeses como el Ajax, el PSV o el Feyenoord. Con todos estos equipos es con los que se quiere de momento empezar la primera tanda de Superliga y creen, al menos en el Barça están convencidos, de que la Premier se acabará uniendo tarde o temprano. Pero antes, de momento, toca esperar a la resolución de Luxemburgo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya resolución está prevista para marzo de 2023. Ahí se sabrá si realmente se puede llevar a cabo el proyecto, si tienen derecho los clubes de montar esta competición y si la UEFA y la FIFA les pueden acabar sancionando, tanto a los clubes expulsándolos de sus competiciones como a los futbolistas. Otro tema importante en la actualidad del Barça es el tema del fair play. La Liga ya ha informado al Barça de cuál es su límite salarial de cara al mercado de invierno y actualmente está en menos 35 millones de euros. Principalmente esto se debe a la eliminación prematura del equipo en la Champions. Además, hay que tener en cuenta que Piqué, que se ha retirado ya del equipo, solamente ha liberado 5 millones de euros y se prevé un recorte de 8 millones en las secciones para poco a poco ir equilibrando este desfase salarial. A nivel de salidas, que es la otra clave para poder cuadrar los números, el nombre clave es Sergio Busquets. Desde el club están persiguiendo a su agente y al jugador para que les comunique su futuro cuanto antes. El propio Busquets se comprometió a exponer su decisión al volver del Mundial y ahí va el bombazo. Pero existe la opción real de que Busquets se vaya del Barça este mismo enero en el mercado de invierno de 2023. Es una opción que no es la más probable, pero está sobre la mesa, ya que en caso de marcharse ahora liberaría una buena parte de su salario que podría ayudar a cuadrar ese desfase del límite salarial y a inscribir algún otro futbolista para el centro del campo. Sin embargo, la opción más real con Busquets es que se vaya el 30 de junio, que es cuando termina su contrato actual con el Barça. Y aún hay una tercera opción que está sobre la mesa, que sería renovar a Busquets por solo 6 meses más, hasta enero del 2024. ¿Y por qué cobra tanta importancia el mes de enero en el caso de Busquets? Pues porque su futuro próximo, en principio, será la MLS de los Estados Unidos, cuyas competiciones empiezan a finales de enero, principios de febrero. Con lo cual, si Busquets deja el Barça en esas fechas, empezaría una temporada completa con su nuevo equipo y no llegaría a mitad de temporada. Otro nombre propio clave en el mercado de Barça es el de Frenkie de Jong. En este sentido, el club se muestra taxativo, es intransferible. La moneda ha cambiado, ha girado con respecto al mercado de verano pasado, donde sí que llegó a estar en el mercado. Ahora, desde el club tienen claro que si se va a Busquets, no pueden perder también a Frenkie, que es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. Y hay que conseguir retenerlo. Tanto el presidente está encantado con él, como el entrenador Xavi Hernández. Y incluso parece poco probable que le vayan a pedir nuevamente una rebaja salarial. A nivel de recambios, para el supuesto de que se vaya Busquets, parece ser que el preferido del presidente sigue siendo Rubén Neves. Una opción que, en cambio, no acaba de agradar a Xavi Hernández. Pero, ¿cuál es el motivo? Pues que este jugador está representado por Jorge Méndez, que es uno de los agentes con los que tiene mejor relación Laporta, y que además lleva a varios de los jóvenes cracks del club. Entonces, un poco, la operación consistiría en hacerle el favor a Méndez de fichar a Rubén Neves para reforzar el centro del campo culé, a cambio de que Méndez también sea más flexible y ayude a la gestión con los jugadores jóvenes del Barça. Por ejemplo, en el caso de Alejandro Valde, que tiene que renovar su contrato próximamente, y en el Barça, obviamente, no quieren perder a este joven talento. Principalmente, estos son los nombres que hay ahora sobre la mesa y las grandes novedades a nivel institucional y deportivo en la radiante actualidad del Barça, que recordamos que se retoma dentro de muy poco, el 31 de diciembre, a las 2 del mediodía, contra el español, en el derbi barcelonés. Gracias. 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 Gracias.